Hay cada vez más perros en la calle, somos pocas las que estamos enfocadas en esto de si bien somos chiclinas que algunas no están visibles pero que trabajan a la par con nosotros y la verdad que la demanda es mucha, cada vez hay más perros abandonados, cachorros, ya no importa si son de raza o no son de raza, se ven perros todos los días y tenemos llamados y mensajes a diario muchísimo de familias que ya no los pueden tener por diversas circunstancias, entonces como es muchísima la demanda y casi que nula la ayuda, es mucho trabajo a fuerza de pulmón que venimos haciendo hace unos años pero vemos que esto está como que cada vez peor. Si bien ahora La Valleja es uno de los departamentos que viene hace tiempo trabajando con castraciones gratuitas, estábamos bastante avanzados en ese tema, hay gente que igualmente no concientiza, no castra y es así como aparecen todos los días cajas de cachorros y cachorros y cachorros. Esta semana deben haber aparecido en tres lugares diferentes, unos 20, 30 cachorros abandonados, gente también que tiene animales y han tenido problemas que han tenido que recurrir al veterinario y no tienen los recursos para hacerlo y también recurren a nosotros para tratar de ayudarlos, para asistir al animal porque o no tienen trabajo o no pueden, entonces nos llaman pidiendo ayuda también para que podamos asistir a esos animales. Gente que tiene animales y como hace poco pasó, atropellaron a un perrito viejo que murió lamentablemente, una de las compañeras lo levantó, lo asistió, bueno y el dueño no, igual, él manifestó que era la culpa del perro por andar en la calle y vamos siempre a lo mismo, que el problema no es del animal, sino de la tenencia irresponsable, que se ve mucho últimamente. ¿Cuál es la situación de los refugios para perros? ¿Los hay aquí en Minas? El refugio, refugio digamos que está, es el municipal que está a cargo de Zulma, que está cerca de, bueno, no sé si conviene decir dónde está, pero digo, es el refugio municipal que sabíamos que tenían muchísimos animales y la ayuda era muy poca también, creo que les proporcionaba parque de vacaciones, más que nada alimento y eso, ese es el refugio, digamos, oficial. Después estamos nosotros, ángeles sin bosque, más que nada, nosotros no queremos que sea, digamos, asinar perros, no. Nosotros queremos, por ejemplo, bueno, los que tenemos, tenerlos en las mejores condiciones posibles, que no les falte nada, ni desde alimento, abrigo, atención veterinaria, darle la mejor calidad de vida posible e ir tratando de conseguirles buenos hogares. Que está muy difícil también, porque al haber tanto abandono... Transitorios. Transitorios, ahí va, serían transitorios, porque está muy difícil conseguir hogares. Hay gente que, por ejemplo, pide, la mayoría pide cachorros, y los perros que tenemos nosotros en general son casi que todos perros adultos. Y mucha gente no se anima, y no saben lo que se están perdiendo en adoptar un perro adulto. ¡Suscríbete al canal!